¿Cuáles son las situaciones que se han dado en la planta de tratamiento de los residuos sobrios? Sí, ahora hace momento se formalizó el pedido del sindicato por algunas disconformidades que hay en cuanto al manejo del recurso humano en la planta. Así que, ante el planteo, en un momento yo tendré la reunión con la gente en la planta y con el encargado, digamos, el administrador de la planta para ver, digamos, solucionar el problema. Fundamentalmente, si existió o existe maltrato, analizar la situación y tomar las medidas necesarias para que eso no ocurra. ¿Hay una situación más grave que denuncia el gremio que tiene que ver con la utilización de recursos municipales para fines propios o comerciales? ¿Hay algo sobre eso? La realidad es que hoy, digamos, hoy se realizó el planteo. Nosotros tendremos que tomar cartas en el asunto en cuanto a los planteos que nos realiza la gente del municipio, digamos, el empleo municipal. A partir de eso, bueno, se hará el análisis del caso y se tomarán las medidas que sean necesarias para que, si ocurre, no ocurra más, digamos. Tanto el tema del equipamiento como el tema del recurso humano, digamos, es algo que no debe suceder y vamos a, digamos, vamos a analizar la situación para ver cuál es, digamos, el alcance que le tenemos que dar a lo que vamos a ejecutar en lo que viene, digamos. Lo que decía en este caso SOEM era que esta persona, este funcionario, utilizaba la camioneta para un emprendimiento que tiene de chanchos y llevaba comida a Guayapima. Bueno, eso lo vamos a estudiar. Yo tengo que hablar con el administrador, no lo he hablado. Acabamos de salir de la reunión. Por supuesto que es algo que no está permitido, digamos, es algo que no corresponde. Y, bueno, si así fuera, bueno, se tendrán que tomar las medidas necesarias para que esto no suceda y, bueno, tanto en cuanto al reclamo del uso del vehículo oficial como el reclamo que hacen los empleados en cuanto al trato que está teniendo la gente en la planta. La idea no es... La idea es trabajar en conjunto. El trabajo del empleado municipal para nosotros es fundamental, por lo que es necesario, digamos, el respeto hacia el empleado y del empleado hacia nosotros. Si no, no podríamos funcionar. Entonces eso lo tenemos muy presente y está claro que no se va a permitir el maltrato, digamos, a la gente. Lo que pedía la gente del gremio principalmente es que se desplace a este funcionario. Bueno, yo tengo que hablar con el administrador, no lo he hablado. Esa es la realidad. Yo tengo que hablar con él. Ahora salgo de la reunión y voy a ir a hablar con el administrador. Y voy a ir a hablar con la gente de la planta también. Y se buscará la mejor solución para que estemos todos de acuerdo y conformes, digamos, para que ninguno quede... Para que esto, digamos, esto se solucione y quede tanto el empleado municipal de acuerdo como la parte nuestra. ¿Se podría iniciar en este caso un sumario interno, administrativo, para ver cuáles son los pasos a seguir? Él, en este momento, el cargo es de funcionario. Digamos, la decisión no lleva a un sumario administrativo. Simplemente es la decisión de ver en qué condición queda él de ahora en más. ¿Podría ser despojado de su cargo? Sí, por supuesto. Si, digamos, es una de las salidas. Una vez que hablemos con la gente de la planta y una vez que hablemos con el administrador. Yo no lo he hablado tampoco. No he hablado con la gente y no he hablado con el administrador. Por eso quiero ser cauteloso en decir lo que va a suceder. Simplemente eso.